Música Ven a ver lo que es bailar No te quedes tan sentado allí Sentirás algo sin igual Te vas a divertir, ya baila en el Chicago Vamos a bailar Y en New Orleans Vamos a bailar En New York City Vamos a bailar Todos van felices Muy felices Con la música al sonar Basta estar contento No tengas miedo No basta Vamos a bailar Si no te importa qué hora es Pon tus piernas a mover Amor Vuelve a escoger Tu pareja Y vas a ver Como bailar Vamos a bailar Baila sin parar Vamos a bailar Todos van felices Todos van felices Muy felices Con la música al sonar Y no te importa qué hora es Y no te importa qué hora es Pon tus piernas a mover Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Cómo bailar? El amor Si te suena ¿Cómo bailar? El amor Si te suena Como bailar Vamos a bailar RUGES NUMBERRUGES ¡Gracias!